En caso de dar positivo, ¿qué medidas de prevención se recomiendan para no contagiar al resto de la familia? Pues hay que tener en la cabeza que la idea es mantener la distancia, este famoso metro y medio, dos metros si quieren, de seguridad, e intentar no compartir en ninguna estancia, dormir en una habitación individual, bien ventilada, si es posible utilizar un baño propio y limpiarlo luego con lejía y cuatro cosas más, e intentar organizarse la vida, que muchas veces no es nada sencillo, como si vivieran en el mismo piso, pero en pisos distintos, de manera que no coincidan en ninguna situación. Oiga, ¿y cómo lo hacemos para comer? Pues ustedes saben más que yo de cómo se organizan las familias. La parte de la familia no contagiada puede comer primero, se retira la mesa y todos se van a otro sitio a ver la tele y se avisa a la persona contagiada que salga de su habitación solita, no se mezcla con nadie más, come y ya está. Es decir, hay que evitar el contacto físico.